¡Todo, todo, todo queda, pero lo nuestro es pasor! ¡Pos no hay así en la carencia! ¡Hace camino, en camino sobre la mar! ¡Nunca perseguida yo! ¡Y dejaré en la memoria de los seres mi canción! ¡Romo a los mundos, todos los pibes, todos sin trávidos y gentiles, como pompas de jamón! ¡Me gusta verlos pizarse! ¡Nunca perseguida yo! 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 Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Gracias.